manos. Ahora la meten nuevamente a la cocina, vamos a ver si logra darse la vuelta, prefiere apoyarse y ahora si está el servicio, aquí le cae el cabezazo, vamos a reactivarla, el servicio a la portería, cuidado que se meten problemas el arquero, gol, gol, con regalos como este Roberto, con detalles, vamos a verse aquí, a ver si le pueden regresar el favor en el final de cuentas es un disparo que se va por encima, cuidado, cuidado que ya hay molestias de parte del centro delantero, si por ahí ya, controlar el esférico y ahora si termina por perderla, puede ser el ataque que necesita Atlético a la Santísima, desde ahí el disparo, gol, gol, se tuvo fe, se tuvo fe, para dar un mejor acompañamiento va a tener desde ahí el zapatazo, cerca, cerca, el disparo de poco, de poco se siente mejor en conjunto visitante Robert, que es donde tienen que mejorar, ahí la oportunidad ahora otra vez para los visitantes, esta si le va a quedar a modo el zapatazo, cerca, cerca Robert, cerca la jugada, el balón se va por un lado, todavía no quiere caer, no pase me parece que de todas maneras se le iba a quedar el balón, porque no logra hacer la arrastrada. Ahí está la oportunidad, otra vez sorprendiendo, otra vez buscándola y otra vez que la fortuna le dice que no al conjunto de Kikipilas, que posión de mano y cuidado que puede haber polémica el disparo, está embrujada esa portería Roberto, o qué demonios está pasando y es que han intentado de 16 formas y no cae la anotación. Primeras jugadas, soltaba la pelota y ahora se siente más cómodo con los disparos lejano, le va a quedar el rebote allá, va a sacar el disparo, te lo dije Roberto, el guardameta se siente mejor. Impresionante la atajada que realiza este guardameta, te digo mi veredicto. Muy bien, más tarde ya no te voy a volver a preguntar, cuidado que puede ser en esta, el zapatazo, recuesta muy bien el guardameta, se queda con ella y mira nada más aquí Roberto nos dice tanto empieza el conjunto de Kikipilas, desde ahí el disparo, otra más, una más que no entra, cómo van a hacerle para que me crean después de prácticamente 164 disparos el marcador no se mueve para los visitantes. Demasiado, demasiado fuerte por ahí se logra ir por la línea, por la línea de banda. Ahí está el zapatazo, gol, la intenta directamente desde su... Aún así consigue un saque de banda. A ver si es esta, puede ser la chilena, bien el guardameta con el manotazo y dándole un poco de calma. Esa posesión, mucha gambeta de este jugador y mucha velocidad también por parte de la Santísima. Esta puede ser el gol, está frente al arco, saca el disparo. ¡Gol! Hoy la suerte jugó de azul, hoy la suerte que remató esa jugada y es que te digo que la suerte juega de este conjunto que dice de azul. A ver qué es lo que hace para contrarrestarla. Muy bien el pase, desde ahí el zapatazo. Muy buen lance del guardameta. Ahí el cancerbero logra quitarles las mieles de la lucha 3 a 2. Vamos a ver si en esta la consigue. Ahí tiene la oportunidad, frente al arco va a sacar el disparo. Impresionante el guardameta ya que se vengan a dormir los de Jiquipilas. Y es que hoy, hoy no van a notar nada, tienen todo en contra. Y sigue los choques, me parece que ahora sí, ya la oportunidad es para Jiquipilas que va a quedar en esta zona de la cancha. Ahora está frente al arco. ¡Gol! Con tal de que le cantemos uno, Roberto. Hay que subirlo en el marcador y es que me va a llegar hasta este jugador que tendrá la encomienda de darse la vuelta porque la marca estaba muy pegada. Cuidado que aquí el árbitro puede marcar final. Estaba dentro del área. Impulso, saca el disparo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué impresionante! Manotazo salvador del guardameta. Apaguen todo, señoras y señores. Nos vamos a dormir porque aquí no anota. El equipo de Jiquipilas está pagando caro algo. ¡Qué caro estoy pagando, dicen por ahí! Vamos a ver si es esta tienda oportunidad. Disparo con la zurda. Se va por encima, cerca, cerca, el conjunto de Jiquipilas para marcar el primero. No ha bajado la intensidad y todavía no da el partido como que por muerto, aunque sí, ya es bastante complicado. Y choca el balón en el poste y remata. ¡Gol! Un poco golpeada ahí la narración porque no esperábamos el gol, pero ya cae el quinto gol por parte de la Santísima. Y va a ir directo porque solo hay un jugador dentro del área. Ahí está el zapatazo, se va poco a poco por encima del arco, no hay gol al final de cuentas. El levante que añade a tiempo ya es un partido que ha estado bastante bueno y tiene una buena oportunidad. Ahí está el zapatazo, en primera instancia el arquero. No quiere irse con gol en contra, a ver si es esta, ¿no? Al final de cuentas la defensa es el primer consejo que te dan si eres defensor. Vamos a ver si esta puede ser, está abierto el otro jugador solo, ¡saca el zapatazo! ¡Gol! Era la única forma de romper el cero, era la única forma de abrir el marcador para este conjunto. Tienes razón, Roberto, esperaba el servicio. Eso es todo, señoras y señores, nosotros nos vamos. Gracias por estar acompañando, nos vemos en la próxima transmisión. Nos vemos.